hola mis amores como están bienvenido nuevamente a cleaning makeup como ya ustedes pueden saber que es todos los jueves tenemos el producto al límite el producto de hoy va a ser este labial de anastasia y es en el color milkshake y es un colonio es seca en mate y supuestamente dura bastante en los labios y vamos a aplicar no se siente bien suavecito y cremoso bien bien también me puse un poquito de más aquí se ve así yo nada más me lo tengo que aplicar una sola vez porque en sí este labial pimienta bastante es bien bonito y cuando seca no se queda pegajoso ni nada sino como que está ahí y lo importante es que no me reseca mucho los labios porque cuando el labia este reseca muchos los labios comienza a hacerte grietas entre las líneas de la textura de tus labios entonces eso para mí a mí no me gusta se ve como un poquito feo y fuera de órbita son las 12 del mediodía y vamos ahí viendo cómo va evolucionando este labial así que nos vemos en un rato bueno mis amores son las 4 de la tarde no pude seguir grabándole porque salí y se me quedó el celular porque está grabando del celular porque la cámara está sin batería y así no se tuve que salir y me tomé demasiado tiempo pero comí algo comí una ensalada y así es como se ve todavía se nota nota muy constante pero todavía está ahí vamos a seguir durante el tiempo que queda para ver cómo sigue este labial nos vemos en un rato bueno mis amores ya está la última toma me voy a secar un poco como pueden ver ya lo único que queda es como un colorcito rosadito opaco en mis labios como quiere decir que ya el labial se ha defumado bastante a pesar bueno duró mucho déjeme decir lo que duró mucho porque ya son las 8 de la noche y aunque tengo un poquito rosadito pero como que se quiere como notar de que todavía está ahí me gustó este porque no sé si han visto el producto al límite pasado de un labial que yo hice que así un se me iba devaneciendo se me iba como quedando en la profundidad de mis labios de las grietas se vio el oscuro y después en las otras partes es rosadito ya que se estaba agotando este no es pegajoso se seca mate te deja una textura en tus labios de suavidad no te seca los labios que eso lo que más me gusta yo recomiendo esto es la esto labial esta gama porque me encantó como se siente el tiempo que duró y la constancia del color también porque nada más lo aplique una sola vez y ya con eso yo estuve que no tuve que pasar dos o tres aplicaciones para que se notara el color y me diera la textura que yo quería se secó en mate vuelvo a repetir y es un color bastante hermoso espero que esta reseña le haga gustado y yo estoy haciendo esto a mi criterio a mí nadie me está pagando nadie me ha regalado nada yo compré estos labiales con mi dinero y quise hacerle una reseña de que tanto dura esto las estos labiales como se siente y todo eso por si algunos de ustedes han tenido duda en comprar uno de estos labiales y no sabían si tomar la decisión y no y yo se los recomiendo porque si vale la pena el costo ellos cuestan de 18 a 20 dólares dependiendo donde lo vayan a comprar no son económicos pero vale la pena lo que vale porque te dura bastante y se ven bastante bonito bueno mis amores ya me despido nos vemos el próximo jueves con un producto al límite próximamente va a haber un sorteo en este canal y también voy a hacer una organización de el tiempo para entonces ponerle que es día vamos a tener vídeo en el canal para que así ustedes sepan que día venía a visitarme aquí a mi canal espero que les haya gustado este vídeo comparten este vídeo con sus amigos recomienden estos productos también cuando lo traten que son muy bueno es muy bueno compartir las opiniones con otras personas bueno nos vemos a la próxima no olviden suscribirse denle like a este vídeo y nos vemos a la próxima bye